Sí, lo que es la causa penal, recién ha tomado sus primeros pasos, digamos, que es la decisión de la Fiscalía de imputar a mis defendidos del delito de abandono de personas y privación de legítima libertad. Y bueno, o sea, no tenemos mayor conocimiento de las pruebas que hay en la causa, pero ya tengo que ver recién se inician las actuaciones, lo que conocemos es lo de público conocimiento, lo que hemos conocido a través de los medios, y lo que yo he tomado conocimiento de forma personal por haberlos acompañado, a mis defendidos a la localidad de La Bulaye, a entrevistarse con la CNAF, y bueno, y la entrevista que también he tenido yo con la gente de la CNAF. Bien. Doctor, ¿qué le han dicho en este caso a sus defendidos con respecto a lo que ha pasado? Sí, o sea, yo la verdad que concretamente no voy a dar mayor detalle con respecto a eso, prefiero que sea que en su momento se defiendan y a través mío, digamos, en la causa, y prefiero no dar detalles con respecto a la situación esta. Lo que sí, bueno, o sea, por ahí, o sea, ellos son conscientes de la situación, del error que cometieron, de la irresponsabilidad, ¿no?, de haber dejado a los chicos solos, son conscientes de eso, han tomado dimensión de la situación, ha costado un poquito que ellos tomen dimensión también, porque, bueno, por ahí, o sea, ellos no hay que olvidar que son de nacionalidad boliviana, por ahí vienen de una cultura y una formación totalmente diferente a la nuestra, por ahí lo que nosotros consideramos como normal para ellos no lo es, entonces, bueno, por ahí las situaciones son diferentes, hay que tener cierto grado de comprensión con respecto a esos temas, pero, bueno, ellos se le ha trabajado, la Senado le ha explicado, creo que de la mejor manera, la gravedad de la situación, ellos la han comprendido y, bueno, ahora nos encontramos con otra situación, ¿no?, que es la de la imputación en la causa penal, que, bueno, o sea, yo la verdad que no conozco los pormenores, pero la verdad que llama la atención un poquito la causa penal, porque si bien entiendo que hay un hecho de inteligencia, de responsabilidad, o sea, me cuesta entender todavía, bueno, también sumado a que no conozco los pormenores de la causa, me cuesta entender por ahí la imputación, ¿no?, porque, o sea, uno cuando le hablan de privación y legítima libertad, cuando le hablan de abandono de personas y cuando ve uno la realidad que por ahí no es tan, no configuraría esa situación, me parece que por ahí es como que algo no encaja, digamos, ¿no?, pero, bueno, veremos qué es lo que la Fiscalía, qué pruebas tiene para, o sea, que uno desconozca como para haber imputado a mis defendidos, ¿no? Los dos están imputados, tanto el hombre como la mujer. Es así, las dos personas fueron imputadas, se les acaba de notificar hace instantes, o sea, de la imputación, y, bueno, el delito es privación y legítima libertad y abandono de personas, y en el caso de la madre, agravado, bueno, por el vínculo. Claro, porque, es decir, el hombre no sería el padre de los menores. Exactamente, es el padre, digamos, de crianza, pero no es el padre, genéticamente, digamos, de los chicos. Bien, estamos hablando de figuras penales técnicamente, usted como abogado lo sabe mejor que yo, digamos, bastante pesadas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con penas elevadas. Es así, o sea, son delitos, o sea, que tienen penas de gravedad, digamos, del hecho es grave, o sea, que, pero bueno, o sea, yo lo que, insisto, o sea, yo creo que, en principio, a mí me cuesta interpretar, digamos, la imputación, porque, sinceramente, creo que hay un hecho de ineligencia, un hecho de irresponsabilidad de los padres, pero la verdad que eso configura un delito, y la verdad que todavía no me cierra, ¿no? La verdad que, me parece que son delitos, cuando uno habla de abandono de personas, para que la gente entienda, teníamos que hablar de una situación de, no sé, de un chico desnutrido, no es el caso, teníamos que hablar de un chico que no asiste al colegio, no es atendido, es descuidado, y no es el caso, en este caso, precisamente la Senaf, si la reintegra a los chicos, es precisamente porque no vio un riesgo, ¿no?, porque considera que los chicos estaban en buen estado de salud, porque los chicos estaban alimentados, porque los chicos iban al colegio, entonces es muy difícil, en esa situación, ver una situación de abandono, ¿no? Eso es lo que, por ahí, o sea, legalmente, no me permite a mí encuadrarlo, digamos, es a mi juicio, obviamente, o sea, la Fiscalía entenderá, o entiende todo lo contrario, por eso lo ha imputado, pero bueno, o sea, eso va a ser materia, digamos, de juicio, y de prueba, y de análisis durante la causa. ¿Ellos van a ser indagados en el transcurso de esta semana? Yo calculo que sí, porque será notificado de la imputación, calculo que la semana que viene, o en el transcurso o fines de esta semana, serán indagados, y bueno, tendrán la oportunidad de hacer su defensa. ¿Los chicos están con ellos? ¿Cómo ha sido reintegrado por la CNAF? ¿Bajo algunos condicionamientos? La CNAF, obviamente, va a ser un seguimiento, o sea, obviamente, la CNAF, o sea, si decidió esto, porque consideraban que no había un riesgo, digamos, como para excluirlos de la familia, o sea, la CNAF, obviamente, o sea, les puso en conocimiento que había sido un hecho grave, o sea, que había un hecho de responsabilidad, un hecho de diligencia, que no podía volver a repetirse, obviamente, porque la CNAF va a tomar otras medidas, los padres están en conocimiento de la situación, lo que sí, bueno, o sea, la CNAF consideró que no era una situación de riesgo para los chicos, ya te digo que los chicos estaban bien de salud, estaban bien alimentados, o sea, tenían, o sea, capacidades, digamos, que ellos obviamente fueron evaluados, o sea, no había una situación de riesgo para con ellos, y por ende, para que la CNAF, en este caso, decidiera excluirlos del hogar, la CNAF consideró que lo mejor para los chicos, porque de esto se trata, de resolver lo mejor para ellos, y proteger su interés, ellos consideraron que, bueno, que lo mejor y lo más conveniente era que los chicos volvieran con los padres, ¿no? Doctor, la última, no sé si la puedo contar o no, pero usted me dice, ¿ellos estaban encerrados o tenían la posibilidad de salir? Porque ahí hay rumores que también tenían una llave. Sí, yo, bueno, por ahí hago mal en dar detalles, pero bueno, o sea, para que la gente entienda por qué a mí no me encuadra, digamos, el delito que se imputa, ¿no? Porque, por un lado, lo del abandono, ya lo expliqué recién, pero por otro lado, la privación ilegítima de la libertad, es difícil, ¿no? Encuadrar una privación ilegítima de la libertad cuando los menores tenían una llave para salir, o sea, yo sinceramente, o sea, si yo te encierro acá, ¿es privación ilegítima de la libertad? No, porque vos podés estar la puerta abierta, podés salir, o sea, ¿dónde está la privación ilegítima de la libertad? O sea, no existe. Por eso yo creo que, sinceramente, no me cierra el encuadramiento legal, pero bueno, esto va a ser análisis, va a ser analizado durante el proceso y se va a determinar no si hay un delito, no. Yo creo que en principio, ya te digo, te insisto, me cuesta encuadrarlo, la situación, en delitos. Obviamente yo considero que hay un acto de inteligencia, hay un acto de irresponsabilidad, ahora, que eso configura un delito, ya es otra cosa, yo me parece que tenemos que analizar más finito, porque la verdad que es un delito con penas graves, importantes, y bueno, o sea, la verdad que, ya te digo, me cuesta entender la imputación.